No me van a creer lo que vi ahorita que llegué A una exnovia Aquí anda, eh, no te culés, no voy a decir un taz Viene con el vato Entonces me supongo que ella menos va a decir Pero te quise mucho, hombre Bien ridículo que éramos, ¿te acuerdas? Eh, le hablaba por teléfono De esas veces que se usaba que Bueno, bueno ¿Quién habla? Yo, ¿quién es yo? Soy quien quieres que tú seas Y luego durabas un chingo platicando y luego ¿Sabes qué? ¿Qué? Tengo que colgar Pero no quiero colgar porque siento muy feo Yo también Aparte no quiero que cuelgues ¿Qué te parece? Si a las tres Colgamos los dos Y eran las doce y faltaban tres horas, güey Falta mucho No, pendejo, a las tres Una, dos, tres Ok, ¿quién cuenta? ¿Tú o yo? Los dos Pásame un trapeador, hay un tiradero Aquí en esta mesa Así es un tiradero Ya está Una Dos Tres Y se escuchaba un silencio, güey Sentías bien feo por dentro Y luego decías ¿Colgaste? Y te decía No pude Decías Con eso sí me caso Y como la querías bastante La respetabas bastante De la pura mano De la pura mano Sentías algo duro en ti Te hacías para atrás Un día me cortó ¿Te mamaste? Eh, aquí anda ¿Te acuerdas? Le dije a un amigo Llorando Eh, güey ¿Qué, güey? ¿Me cortó aquello, güey? ¿Te cortó, güey? Sí, güey ¿Y por qué? Le digo, no sé, güey Dijo, yo sí sé por qué Por pendejo ¿Por qué por pendejo? Nunca le hiciste nada, güey Y nada Pa' acabar pronto Nos la cogimos todos Menos tú Lábrale Pa' que sepan quién eres No, menos mames Y luego tuve otra Que me iba a casar con ella Y no me casé por algo que pasó Le escribí una carta, compadre La carta decía así Qué feliz soy, amor mío Pronto estaremos casados El desayuno en la cama Juguito con pan tostado Todo bien revueltito Listo y muy temprano Saldré yo a la oficina Y tú rápido al mandado Pues sabes que en media hora Debes llegar al trabajo También sabes que yo como Solo comida casera Yo no soy como la gente Que le gusta gastar fuera No te parece mi amor Que serán días gloriosos Se despide por lo pronto Tu futuro amante esposo Y eso fue lo que me contestó Con la misma canción Qué sincero eres mi amor Qué oportunas tus palabras Tú esperas tanto de mí Que me siento intimidada Yo no sé hacer huevo revuelto Como tu mamá adorada Se me quema el pan tostado De cocina no sé nada A mí me gusta dormir Casi toda la mañana Ir de compras Hacer shopping Con la Mastercard dorada Conciertos de Luismi Juanga Cenas en la Guacamaya Y viajes a Punta Cana Piénsalo bien Aún hay tiempo Pues la iglesia No está pagada Yo devuelvo mi vestido Y tú Tu traje de gana Y el domingo En el periódico Con letra bien destacada Hombre joven Y buen mozo Está buscando una esclava Porque su exfutura esposa Lo ha mandado A la chingada O sea Me cortó por culo A la chingada No